Es que hay dos caminos Se puede ir por ahí, por ahí Baja por aquí ¿Puedo bajarla? Espera que te ayudo Es que escurre un huevo Bueno, es que hay que avisarles Es que alguna tendría que ir delante Claro, hay que acordarse Vamos, eh ¿Eh? Yo salía y he frenado de golf No, pero vale, ya vamos a bajar Como hemos bajado nosotros Ya te digo Por ahí hay como una especie de camino Pero está atacao Vale, por aquí no se puede ir Por aquí como mínimo hay unos hidroactores, ¿eh? Espérate que yo tengo curiosidad Quiero saber qué hay por ahí Por ahí hay un camino Por ahí, pero está atapado por las plantas Ya, por ahí se lo ve Ah, hay un tiro ahí Ah, vale, es el otro camino Es el que me gusta Ya por aquí Vale, está ahí Cuando estemos en la caída de esto Pues el camino de la vida Esto lo puede ir Por ahí Pues damos la vuelta Subimos por aquí Como quieras No puedo digas A ver si podemos subirla ¿Puedes? A ver Ya está muy empinado A ver si te voy a caer Ya 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 Se compiten por el camino es muy difícil No, no, no No, no No, no Sí, pero ahí está lleno de plantas Y no hay camino Ya, no sé Pero lo digo porque Ya no es una tiradita Ya Vale, no es una tiradita Vale, vamos a ir para donde va esto Despacito, todo el rato Un poquito controlando lo que viene Mirando para frente, ¿sabes? A ver si no nos ha encontrado otro barranco No, 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 no Lo, no es un poco más No, no te ni siquiera No, no son No, no es una tirada No, no no, no hay Lo, no, no, no por el lateral a la derecha 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 Vino y se resta de la frente Sí, pégate a la derecha No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiere beber agua Bueno, yo un poquito, sí Hehehe ¿Seguro? Mirad, dos camionetas, la segunda guerra mundial Un helicóptero rojo ¿La verdad? Es un micro helicóptero, no es un micro helicóptero en sí ¿No? Es de esos que tienen tres ruedas así pequeñas como una bici Sí, de dos alas como la segunda guerra mundial Hay gente que tiene la avioneta que sale con su caballeta a domingos y no solo con la bicicleta ¿Y ese con un helicóptero rastaño? No, ninguno de esos es un muerto Ah, yo sí Se me ha dado una pasada Con mucho más velocidad cerca Y en globo, me gustaría subir en globo también ¿En globo? Yo ahí sí que me ha dado una pasada, me muero Jajaja Jajaja ¿En serio? ¿En serio? ¿Por ahí? ¿Mejor? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Venga, vamos por ahí, a ver qué hay Pala, para Pala Pala Bien, río ¡Pal bueno! Muy bien Vamos a volar, ¿no? Hemos llegado al río de la muerte. ¿Qué? Genial. Como mola, así que aquí sí que tiene velocidad de agua. Lo es. Era el río de la mierda, ¿no? Bueno, el que viene de monstruos. Este no parece que viene de monstruos. De hecho, fíjate que está bastante limpio. Y no huele mal. Eso es arena. Estaba quedado en la piedra. Ya. Qué guapo. Ya ves. Qué guapo. No, qué guapo. Creo que ahí te hundes, que ahí ya te hundes un poco, se ve que por ahí ya está la arena muy blanda, ¿ves? Estamos en el Amazonas, hemos llegado a Brasil con la bicicleta. Te voy a hacer una foto, ¿vale?